yo entro si tú seguiste el sargento peper ahí está en pantalla patito patito y a todos ellos yo les voy a dar para ti toma 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 al este huevón si a todos vamos a seguir todos al sargento peper tú lo sigues y yo te sigo todos somos sargento peper en este momento 421 así me guste perdón 621 623 entro de nuevo y si tú seguiste a sargento patito yo sigo a los que dieron dile batalla estaría go a ver aquí voy a comentar hola buenas otra nota pura master chris vela senpai que es esto este grabado no están haciendo a mí me duele me da un poquito de miedo cuando la mente está por a éste lo sigo porque habla de las almas como sargento peper bueno no hay más ¿no? me da miedo esta huevada este me da miedo que salga a borrar o la verdad acá hay más mira estos son en inglés hoy hay gente haciendo esta huevada bien plastic 3d increíble cuando quieras cuando quieras cuando quieras andy cuando te quieras batalla oye andy me dicen que lo bueno es que estás acá de hoy no la paraje es ratonazo los likes en vivo te comento andy sé que estás viviendo en texas verdad te comento que yo no 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 patito me has doxiao porque porque ya te comentaré si algún día nos encontramos hay buenas cosas no no me doxio el patito la puta madre la vida privada la vida privada una de las razones es porque nueva york es muy caro y yo no salgo o sea yo no disfruto de la vida de nueva york a por la hueva no tengo amistades muchos por acá o sea no tengo muchas amistades por acá mis amistades son mayores pero antes de irme me tengo que ir un par de veces a una discoteca de osos de ley de acá ya bueno volviendo al asunto ¿cómo que de osos? en texas en rusia ah porque se llama osito ayer un amigo que te ve en los en vivos todos los días me dijo ah yo pensé que era mi celular yo pensé que era mi celular era su celular no le digo de verdad yo ojalá ojalá que quiera grabar ya decía yo quien coño me escribe men si a mi nadie me quiere yo estoy abierto para todo o sea disponible ¿no? sería excelente porque porque una de las cosas o sea hay un límite de cosas que uno puede hacer poniendo tu celular ahí y hacer hablar, conversar, bailar pero siempre es bueno interactuar con más personas ah claro yo tampoco no soy mucho de colaborar stream de cocina con tu futuro vecino patio patito stream de cocina con tu futuro vecino estaría bueno ¿eh? bien ahí Andy está abierto para ti ya sabes hazlo tú eh ¿qué pasa Omar? tranquilo para un poquito está abierto para hacer colaboraciones que es eseamente asqueroso cochino eres ¿no? de cochino este señor la verdad ¿qué pasa por favor? ¿qué pasa? que no me siguen a pesar de que de hecho que han visto mi contenido en algún momento pero tampoco los puedo obligar a que me sigan porque uno siempre sigue a quien quiere ¿no? pero una batalla chat ok mejor no colaboro porque aparte a veces luego hablan de uno una batalla ahorita rápido fácil menos de personas menos de personas que los likes tamare pensé que se iban a olvidar de los likes chicos ¿qué tal si vemos directos así como esto? mira aquí ande criticando a otra mujer es niña es niña así que lo es ¿para qué voy a ir a presencial? ah está comiendo mira está comiendo su cena es peruana es peruana ¿no? es peruana y emprendimientos aprendió directo comiendo increíble ya fue mi king de la uni supongo que serás ¿qué está comiendo? un tepe solamente para titularme nada más titulación ¿qué comes? soy técnica contable ese tiktok es muy surrealista ¿qué come? ¿qué está comiendo? ¿es pescado? futura cariñosa pero de mi flaco está cenando a las once doce de la madre la madre no me respondió ha sido contabilidad también no lees mucho el chat no te creas hábil frente de carretera y muestra los likes bróer tú eres la chica de contame estudio sí ya pese en no te hagas el chistris los likes o si no el osito te visita más tarde cocina con osito perú y ya no revisa tus tiktok confirma que no patito patito y ni chanar acá están mis likes chicos están viendo ¿no?